Buenas tardes, yo soy Diana Costa, les voy a cantar ahí desde el Mayá. De Santa María, mestizas que bailan, llenas y alfuroso, entre los encantos mil de mi vaquería. Albarradas blancas, brocas de los pocitos, casitas de paja de la tierra mía. Albarradas blancas, brocas de los pocitos, casitas de la tierra mía. Muchacho bonito. Zapatos de raza, bordado, decida te voy a comprar. ¡Vámonos a la jaraná! Vamos a ganar lugar, que hoy en la noche y mañana tenemos que zapatear Saca tu terno bonito y tu cinta colorada Vaquero que esté bien peinada cuando bailes el zorito ¡Olé! 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 ¡Gracias! ¡Olé! 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 ¡Olé!